¡Aaah! 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 ¿Por qué? ¿Cómo es posible que lo estén igualando? ¡Se trata de mi obra maestra! Y tiene fuerza suficiente para derrotar a cualquiera. ¡Colchialaturas dos pedazos! ¡Eso fue asombroso! ¡Los hizo retroceder! ¡Par de tontos! ¡Con eso les hemos demostrado el gran poder del guerrero fusionado del universo 3! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Eliminalos de una vez por todas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Crees que es bueno confiarse? ¡Solo eres un miserable insecto! ¿Cómo me llamaste? ¡No voy a desperdiciar la pequeña distracción que mi papá y el señor Vegeta crearon! ¡Ya! ¡Ya veo! ¡Ya veo! Trajeron su atención para que Gohan pudiera aumentar subai looking! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya veo! Dije, la magnitud de su fuerza es escabellada. Jamás tendrán la capacidad de atravesar la inmenetrable defensa del asombroso Cochialator. ¡Puedo lograrlo! ¡El universo siempre tiene que ganar! ¡Imposible! ¡Rohan, pártale la cara! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gohan! ¡Lo lograste! ¡Así es! Gohan nos sorprendió. Aprovechó la oportunidad para lanzar un gran ataque. Tal vez se hayan fusionado, pero ni siquiera así lograron detener a Gohan y los demás. Lo hizo bien el mocoso. Quiero decir, Gohan.